Música Bienvenidos a Planes Ucrev, como cada viernes aquí tenemos el vídeo Y sin más vamos a comenzar con los saludos Quiero dejar algo claro sobre los saludos Solo un saludo a los 5 primeros comentarios de los vídeos que subo los viernes a las 18.30 Hora de Española Porque es que como podéis ver últimamente he subido todos los episodios Y si cogemos los 5 primeros comentarios de cada vídeo Han sido por lo menos 10 vídeos Aquí tengo para saludar un día antes Y sin más empezamos con los saludos En primer lugar se lo ha ganado Sakura Nanami Muchos saludos para ti En segundo lugar tenemos a Jack Herrera Que dijo que eres el primer comentario Pero no, es el segundo y no le mates por favor En tercer lugar tenemos a Cherry de Nek En cuarto lugar tenemos a Suiseiseki151 Que me dijo que le salude Y mira, aquí está tu saludo Y por último, en quinto lugar tenemos a Yamili Palomo Y con esto ya están los 5 saludos Espero que seguís disfrutando del canal Y todos ya sabéis Si en el vídeo del viernes sois uno de los 5 primeros comentarios Tendréis saludos Y sin más empezamos el vídeo de hoy El vídeo de hoy va a tratar sobre las repeticiones Porque he visto que mucha gente me consulta sobre ellas Y hay dudas Así que voy a explicaros en qué consisten las repeticiones Bueno, vamos a explicarlo brevemente Como veis aquí arriba tenemos el apartado de mis repeticiones En mi caso pone cero porque no me quedan ninguna Una persona me preguntó Que cómo podía hacer tantas repeticiones Si solo vienen 5 Y vamos a explicarlo bien Te dan 5 repeticiones gratuitas Pero luego tú puedes seguir comprando repeticiones por 5 dólares Entonces le damos al apartado de mis repeticiones Y ya vemos aquí en qué consisten las repeticiones ¿No veis? Tengo cero y te deja comprar una repetición por 50 dólares Podemos repetir la historia o hacer una repetición libre Cuando hacemos una repetición de historia Es volver a jugar el episodio Modificando los datos ya guardados Es decir Por ejemplo Tú has terminado el episodio Y has bajado afinidad con Leisandro Y quieres recuperarla por ejemplo Entonces lo vuelves a jugar Haciendo una repetición de historia Y de este modo todos los cambios que hagas se van a guardar Sin embargo si eliges una repetición libre Es por ejemplo con el episodio en el que Puedes ayudar a que se reconcilien Rosa y Leis O quedarte con Leis En este caso lo aconsejable sería hacer una repetición libre Para conseguir la imagen con Leis Y el conjunto de cuando acabas con Leis Y de este modo cuando terminas la repetición libre Vuelves a estar con lo que tenías antes de hacer la repetición libre Es decir, la repetición libre es como si nunca hubiera ocurrido La repetición de historia es volver a grabar nuevos datos Por ello la repetición de historia Si ahora por ejemplo estamos en el episodio 31 Y tenemos que repetir el 23 Si haces repetición de historia Tienes que volver a jugar el 23, 24, 25 Todos seguidos Porque no has guardado Es como borrar datos y volver a empezar Sin embargo con la repetición libre Tú puedes repetir libremente un episodio anterior No se guardan los datos Solo conseguir nuevas imágenes y nuevos diálogos Y ya está Y eso es todo Entonces ahora os voy a mostrar cómo se hace ¿No veis? Aquí tenemos las dos Voy a elegir una repetición libre Le doy a repetición libre Pero como no tengo Ya me marca que no tengo ¿No veis? No tengo Y tengo que comprar Entonces le damos arriba a comprar ¿No veis? No tengo No me deja Le damos a comprar una repetición por los 50 dólares Ahora actualizamos la página A ver si se me actualiza Ya tengo una repetición Ya se ve ahí Le vuelvo a dar a repetición libre Y ya me deja repetir el episodio Entonces le doy a repetir Y una novedad que hay respecto a repetición libre A partir del episodio 28 Como ya está saliendo con uno de los chingos Ahora de hacer una repetición libre Le damos a repetir Y ya nos deja de elegir Con qué chico queremos hacer la repetición Por eso todas me preguntáis Que cómo consigo subir Castiel Si tengo el logómetro tan bajo Y es por esto Por esta facultad Que nos han permitido ahora En las repeticiones libres Poder elegir el chico Y ya elegimos Castiel Y empezamos así el episodio Para poder haceros las guías Y bueno Esto es todo Cualquier duda Me la dejáis en la caja de descripción Y ahora pasaremos un momento A ver la galería del arte Que me están confeccionando Un montón de suclet Y así empezamos a ver Todos los dibujitos que me han hecho Y no se podía mostrar antes Este me lo hizo Adariates Por mis 20.000 suscriptores Le quedó precioso Me encantan los dibujos que me hacen Luego tenemos este otro Que me lo hizo Alicia Chan O Alicia Rosalía Es que no sé en Twitter Qué nombre hay que leer Que me dibujó esos queridos Lisandros Luego KatiBL Me hizo este dibujo Os lo pongo aquí en el lateral Para que lo veáis bien grande y mejor Luego por mi día de cumpleaños Indira Mendoza Me hizo este collage Para felicitarme Y aquí lo tenéis Para que lo podáis ver también Marieta Orcial Me hizo también Este precioso dibujo Me gustó mucho Tenéis mucho talento Chicas Me encanta Luego tenemos Este dibujo de Morita Que también me gustó mucho Es que me encanta Que me hagáis dibujos Me siento muy especial Y todo Y por último Tenemos el dibujo De Suflet Valenciana Que le ha quedado precioso Me encanta Como ha pintado el pelo Y me gusta también mucho Y os quiero agradecer a todas Todas vuestras muestras de cariño En serio Me emociono mucho Y espero que Sigáis disfrutando mi canal Y estéis aquí Por mucho tiempo Y con esto Me despido Dentro de unos días No sé cuándo Ni cómo Igual hago un directo O algo Porque hace poco Hemos llegado a 26.000 suscriptores Y supongo que habrá que celebrar O algo Querréis hacer preguntas Entonces ya veré A ver si me entero Cómo se hacen los directos Directos que nunca he hecho Y algo prepararemos Y sin más Nos despedimos Chao, chao